Usted es independentista, ¿no? Defiende la independencia. Y es diputado. Y está aquí. Y ha salido a defender eso. Y no la ha detenido ningún juez. Ninguna toga, como dicen ustedes, ¿no? No le han hecho nada. O sea, usted puede defender la independencia sin ningún problema en esta tribuna, tranquilamente. Claro, porque es que usted pretende engañar. Porque, claro, aquellos que no pueden hacer eso es que hayan cometido delitos, tenían auto de procesamiento. Es que no tiene que ver. Usted puede vender la idea aquí, que uno no puede defender lo que le dé la gana porque usted puede defender lo que le dé la gana. Porque la democracia española es muy generosa, no como en otros países de Europa, pero aquí sí. Fíjese usted, si puede hacer lo que le dé la gana, que usted puede humillar nuestros símbolos, los símbolos comunes. Mire, por esa bandera ha muerto mucha gente en este país. Esa bandera representa la democracia en España y la libertad. Sí. Y ustedes, sin ningún problema, pueden humillar los símbolos del conjunto de los españoles, de los millones de españoles, que, entre otras cosas, nos pagan el sueldo a todos. También a ustedes. Por lo tanto, con los símbolos de España, más cuidado. Cuídenlos. Sí, sí. Hay que cuidarlos. No se pueden ultrajar, como hacen ustedes, como han hecho esta mañana en esta sede, en la sede de la soberanía nacional, en las Cortes Generales.